¡Seguro! ¡Seguro! ¡Juntos, otro! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! Moverla suelta, suelta, vamos a que va a rebolear Cuando rebolear llegamos Bien, y volvelo Y bajélo pasar con la distancia, así que va a rebolear Amagalo, moverla a derecha Ya pasa un echadito, no vas por volver de arriba Bien, muy corta Muy bien, muy bien ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Cerrado, cerrado! ¡Cerrado, cerrado! ¡Cerrado! ¡Pinca, pucca! ¡Al cuerpo! ¡Al pecho, puntalito! ¡Vuelvo con el chico! ¡Un cachito, lo vi! ¡Que le falta la leche! ¡Otra vez al cuerpo, suelo! ¡Cerrado! ¡Al cuerpo, al cuerpo! ¡Vamos al cuerpo! ¡Vamos al cuerpo! ¡Vamos al cuerpo! ¡Y la tercera también de abajo! ¡Vágalo, vágalo, vágalo! ¡Vágalo, vágalo bien! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí por donde el rey! ¡Vamos al ahí, vamos al ahí, chilo en magro! ¡Dejálo, vágalo! ¡Fíjate que el cuerpo lo va a regalar! ¡Vágalo en tercero abajo también! ¡Al cuerpo papi! ¡Al cuerpo! ¡Aí va, ué, no, no! ¡Vágalo, no! ¡No, estoy de por tenerlo! ¡No, estoy de por tenerlo! ¡Vágalo, vágalo, vágalo! ¡Vágalo, vágalo, vágalo! ¡Al cuerpo! ¡Al cuerpo! ¡El cuerpo! ¡Dios, el lugar! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahí! ¡El punto! ¡El punto, el punto! ¡No, no, no! ¡No, no, no pasa nada! ¡El cuerpo le dirijo! ¡Esta derecha también va! ¡Esta derecha también va! ¡Esta derecha va al chile y hacia abajo! ¡Y la derecha! ¡Venga! 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 ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡Venga! 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 ¡Venga!